Corte Suprema investiga al senador Alex Flores por violencia intrafamiliar por la silla vacía. La Corte Suprema de Justicia anunció la investigación al senador del Pacto Histórico por presuntamente haber cometido el delito de violencia intrafamiliar agravada. Los hechos, dice la Corte, ocurrieron entre 2020 y 2021, en los que su entonces pareja habría sido víctima de violencia verbal y física. El tipo reporta que el caso está en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda. En las próximas semanas, el senador irá a indagatoria. En campaña, Flores tuvo denuncias por violencia de género. Un video mostró como Flores, en una tarima haciendo campaña, codeo a la hoy representante Susana Gómez. La viralidad del caso hizo que varias mujeres lo denunciaran en Twitter. Una usuaria dijo que Flores le pegó a su despareja porque ella se negó a abortar. Circuló un documento de la EPS de la víctima que registró la atención médica después de la golpilla. Causa, sospecha del maltrato físico, se lee en el documento. Flores ya había sido suspendido por su conducta fuera del Congreso. Por ocho meses, por orden de la Procuraduría, tras protagonizar un escándalo en Cartagena, a las afueras de un hotel. Borracho, en la madrugada, Flores insultó a unos agentes de policía que lo grabaron. El senador pidió disculpas y dijo que estaba en rehabilitación por alcoholismo. Un senador con teplón. Llegó al Senado en 2022 en la lista de impacto histórico que armó el hoy presidente Petro, poniendo a Flores en un privilegiado puesto de esa lista cerrada. Es amigo del hoy escarcal de MLIN Daniel Quintero. Desde antes de su episodio de Borrachera Flores ya tenía anuncios de violencia doméstica en espacios públicos.